Yo soy Roberto Daniel Escurra Costa, soy scout, mis inicios fueron en el grupo de scout Número 28 Fernando de la Mora, luego pasé como jefe de un nuevo grupo que era Santa Catalina Luego pasé a otro grupo como jefe de tropa Nuevo Milenio Y a partir de ahí empecé a tomarle gusto a la cuestión de la colección Ahora me dedico exclusivamente al tema de coleccionismo O sea, todo lo que se refiere al tema de escultismo, entre insignias, camisas Todo lo referente a lo que corresponde al escultismo Me costó bastante, empecé hace 6 años Intercambiando con los demás compañeros que son también coleccionistas Y como se dice, tengo colecciones de insignias antiguas de Paraguay También tengo colecciones de extranjeras, camisas de todo, casi de varios países Y me dedico exclusivamente al coleccionismo Más adelante posiblemente sea parte de algún grupo de scout Era para volver a activar como scout ¡Gracias! 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 Si alguien quiere ver todo lo que tengo en base a mi colección Pueden acceder a la página del Facebook Obviamente con el nombre de Roberto Oscurra Y ahí está todo lo que es mi colección de insignias, camisas Todos los referentes y para disfrutar Y como siempre digo, siempre espero donaciones para ir aumentando la colección ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.